...para lo que van a ser los posibles postulantes para el concurso número 2 de la estrella del concert. Recordamos que van a haber 3 concursos en el año y van a estar los ganadores, los finalistas en una gran final que va a dar que hablar, les aseguro que va a dar que hablar, no me dejan decir más nada. Vamos a seguir con la siguiente participante, quiero que le llamemos con un fuerte aplauso, ella es María Paula Álvarez. Ahí está, buenas noches. Hola hermosa, ¿cómo estás? Todo bien. Te veo bien, te veo muy bien, estás muy linda también, viniste con familia, con amigos. Sí, como siempre. ¿Dónde está la gente María Paula? Ahí está, muy pero muy bien. ¿Cómo te vas sintiendo? Viste que ya van pasando las galas ya, cada vez más distendida. Sí, sí, muy tranquila. Muy tranquilita. Bueno, contanos qué vas a cantar en esta ocasión. Un tema de Alicia Keys, Folin. Ah, viniste con la japonesa de punta, sí, con todo. Con todo, así es. Lindo tema, este lo conozco de verdad, te lo juro que este chico lo conozco en serio. Menos mal, es una chica igual. Porque viste, claro, no, no, a los chicos le digo, a los chicos a la gente, a los chicos. Ahora, vos no me dejes puesto porque si no, Alicia Keys, aparte Alicia no podía ser, si era Alicio, en el peor de los casos. Keys es de llave, yo sé mucho inglés. Muy bien. Entonces, sería Alicia llave. Ahí está. Como la botella, viste, el alcohol, el llave, ginebra llave, claro, una ginebra. Bueno, este tema puntualmente te sienta bien, porque a veces vos te gusta cantar mucho en inglés. Sí, es uno de mis favoritos. Uno de tus favoritos. Sí, me gusta mucho. Bueno, querés cantar, ya querés cantar, no querés dar mucho preámbulo. Vení, acá la luz. Dale. Vamos a arrancar la cuenta regresiva. Arrancamos en tres, dos, uno, se viene una estrella. Arrancamos en tres, dos, uno, se viene una estrella. Arrancamos en tres, dos, uno, se viene una estrella. Arrancamos en tres, dos, uno, se viene una estrella. Arrancamos en tres, dos, uno, se viene una estrella. With you, I never know someone Whether I look at you I don't fall I don't fall I keep on falling In and out of love With you, I never know someone Whether I look at you I'm falling in and out of love With you, I never know someone Whether I look at you I'm falling in and out of love With you, I never know someone Whether I look at you I don't fall I don't fall I don't fall Indudablemente, este tema te sienta muy bien No había dudas Bueno, vamos a ver qué opina el jurado Martín Bueno Buenas noches Buenas noches, María Paula Me gustó mucho El tema es muy difícil Es como un tema que Si bien No es un tema que O sea El compás sea rápido O sea Que te deja respirar Pero sí es difícil llevarlo ¿Sí? No es tan fácil hacerlo Me gustó mucho lo que hiciste Siempre tené en cuenta Las notas de cabeza que hiciste Al final te salieron mejor Porque tenías la cara relajada Porque cuando uno hace las notas de cabeza Y hace como arruga la nariz O sea, una cara así El aire no sube Eso estuvo bien Pero más las del final O algunas pequeñas caladitas en el medio También sobre el final de las frases Me gustó mucho la versión Y me gusta que te la hayas jugado Con un tema así Porque también he escuchado Otras canciones Y este tema Yo creo que Es más difícil Así que bueno Mi nota es un Ocho Es un ocho Gracias Fuerte el aplauso Mariana Ay, Paulita ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me encanta, me encanta La verdad que cuando arrancaste Dije, qué tema difícil Pero nada Lo llevaste súper, súper, súper bien Así que Para mí Es un nueve Es un nueve Gracias Muy bien María Paula ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me encanta Porque sos muy ecléctica Porque nos presentaste Tres canciones muy distintas Y eso está bueno Y bueno, sí Es una canción Muy difícil de cantar Tiene una marcación Como te decía Martín Que no es a tierra Es una marcación en tres Que mantiene una tensión Y una cosa bastante particular Sobre todo una canción Que vendió 40 millones de discos Ese dato lo teníamos nosotros dos Siempre No, con Osquite Nos pasamos esa información Pero es por privado No, en realidad me lo dijo Damián esto Sí, no lo quería decir yo Porque si no Es humildad pura Te felicito Para mí también es un nueve Es un nueve Fuerte el aplauso Bueno, María Paula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.